Como sociedad, si le mantiene con este nombre, lo que es un hecho es que es un gran mural que sin duda ha dado lustre a esta ciudad, que ha sido reconocido en el mundo por su belleza, lo hace ser el mural más grande de América Latina con base de 20.000 metros cuadrados que se ha pintado, pero lo más importante, y hoy aquí se ha dicho en quienes me han antecedido en el uso de la palabra, lo más importante es rescatar el por qué se hizo este mural, por qué se hizo esta obra que está detrás de nosotros, que viene a rescatar un espacio de comunidad, esta colonia Palmitas, que como lo recogimos en testimonio de la propia gente que vive en esta comunidad y en esta colonia, lo que daba testimonio, lo que dejaba ver, lo que era la vida en esta comunidad, era precisamente la violencia, la formación de pandillas y que lamentablemente había una gran descomposición social dentro de esta comunidad. Y ha sido el esfuerzo convocado por el gobierno de la República con la participación de todos los órganos del gobierno y de la propia comunidad, lo que hace posible el rescate de un espacio como el que aquí estamos hoy inaugurando y que todos estamos apreciando. El gobierno de la República ha convocado en la política que sigue para lograr en México de paz y de tranquilidad que queremos para la sociedad mexicana, a que no solo hagamos una labor de combatir el bien organizado con las instancias de seguridad pública, sino que vayamos a la raíz del problema, a rescatar espacios que se han descompuesto y que necesitamos reconstruir el tejido social. Necesitamos trabajar mayormente en la prevención de aquello que con el paso del tiempo se convierte en un problema para una sociedad y que genera violencia, genera la condición de distintos delitos que alteran el orden público. Por eso, quizá una de las aristas hoy no apreciada suficientemente es la de la prevención del delito. Hemos emprendido distintas acciones en diferentes polígonos, es decir, en diferentes demarcaciones de la geografía de nuestro país, con alta incidencia delictiva para ir precisamente en favor de la recomposición social.